Después de intentar vomitar teorías que harán dinamitar Mentes que no comprenderían quizás si confundieras armonía con paz Inventarías poesía y no sabrías de nada Pero, o pero no ser tan áspero y el cenicero espera Que de veras la moda sea más próspera Música, atmósfera o música cualquiera Música sin música no gira la esfera Prolifera la veracidad O al menos quema lo que queda y despreocúpate de los demás Que ya no queda piedad en la sociedad Mierda codificada para enseñar absolutamente nada Y dañar lo poco que has soñado por realizar El capítulo es la vida y debes improvisar Sin prisa para evitar tropiezos y volver a empezar En este juego interminable del azar A pesar de pensar pese más y gane menos pesos Hay que pensar hasta exprimir los sesos Salir ileso porque eso es lo que expreso en mis versos Desde mi universo progreso La vida es áspera Para forjar tu destino debes transpirar Evitar actos dañinos como lástima Generar amor y no generar lágrimas Eso da lástima La vida es áspera Para forjar tu destino debes transpirar Evitar actos dañinos como lástima Generar amor y no generar lágrimas Es alcanzar la paz yo traje textos Una sátira que está tira y vira si no le contesto A todo esto perdí el contexto Es que el tiempo salió a pasear en busca de sexo Se suicidan ideas sin argumento Y en tanto de tanto desvariar me siento un tonto Menos atento en este responso Y el viento es quien prepara el eterno descanso Me siento un rato a pensar en nada Mirar nada Conecto mi cerebro a la tonada No es música sofisticada Es solo rap por toneladas Para calmar el júbilo de una estocada De una maldita jornada Que aporta unas pocas monedas A cambio de que nubles la mirada Y que pienses en no pensar Sueñes con no despertar Hagan lo que hagan Yo hago música para volar Paradigmas que masterizan mis latidos En un bombo y caja Alcohol relaja mis sentidos La de un vestido y he sentido El libido del olvido De la escritura a un pervertido Todo lo que quieras hacer Debes hacer los dos para mi y para ti Todo lo que quieras hacer Debes hacer los dos para mi y para ti La vida es áspera Para forjar tu destino Debes transpirar Evitar actos dañinos como lástima Generar amor y no generar lágrimas Eso da lástima La vida es áspera Para forjar tu destino Debes transpirar Evitar actos dañinos como lástima Generar amor y no generar lágrimas Eso da lástima La vida es áspera Para forjar tu destino Debes transpirar Y la vida es áspera Lástima